¡Escucha, Jen! ¿Has visto a los niños? No, pero es hora de ir al doctor y no logro encontrarlos. ¡Noa! ¡Gigi! ¡Hoggy! ¡Boggy! ¡Hora de irnos! Mamá, papá, ¿podemos hablar? Es que estamos nerviosos. ¡Sí! ¿Qué nos hará el doctor? ¡Déjenme explicarles! Tomará tu temperatura, tu peso y tu altura. Sus gargantas dirán, ¡ah! ¡Tu pulso tomará! ¡Vamos al doctor! ¡Vamos al doctor! ¡Incluso si bien estoy! ¡Vamos al doctor! ¡Vamos al doctor! ¡Tiempo es de checar! Hay que oír tu corazón, ojos y orejas ver. Tus reflejos revisar. ¡Ves! ¡No hay que llorar! ¡Vamos al doctor! ¡Vamos al doctor! ¡Vamos al doctor! ¡Incluso si bien estoy! ¡Vamos al doctor! ¡Vamos al doctor! ¡Vamos al doctor! ¡Quién puede checar! ¡Ja, ja, 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 ja! Mi rodilla golpeó. Para tus reflejos ver. ¡Mi pierna se levantó! ¡Esos son tus reflejos! Si el golpe levanta tu pierna, tus nervios están bien. ¡Oh, ya entiendo! Vamos al doctor, vamos al doctor Asustado ya no estoy Vamos al doctor, vamos al doctor Tiempo es de checar Vamos al doctor, vamos al doctor Tiempo es de checar